...una clase, ya estamos en bola de fuego, ¿no? Estamos en la película, es muy bonita, y eso que has contado es precioso. Pero es una idea para que se vea cómo se pierde, cómo se pierde esa fenomenología. ...esa fenomenología, porque efectivamente el doblaje en esta película es realmente patético. Pasaba también un poquito con My Fair Lady, y cuando hemos representado Pygmalion en el teatro, tampoco hemos sabido trasladarlo, porque no había ninguna posibilidad. Me recuerdo que yo la representación que hice de Pygmalion junto a Adolfo Marsilla era de Pepe Méndez Herrera, un gran escritor, un gran poeta, ¿te acuerdas perfectamente? Y sin embargo, no se acierta, ni los actores acertamos, porque decimos acabado, terminado, decimos una serie de cosas que no encajan. Y concretamente en esta película el doblaje realmente es nefasto. Nefasto porque, independientemente de los sinónimos de Cursi, que eso no tiene ni pies ni cabeza, es que además está desfasado. El problema de Méndez Herrera, que yo me acuerdo cuando vi eso, que estaba estupenda, Marisa Deleza, que hacía la derecha, Marisa Deleza, es como los señores, en este caso los escritores, que hablan bien, se supone que se hablan mal. Pero es siempre un hombre que habla bien hablando mal, dice, no, hay que ir abajo, subir y sacar las palabras de abajo, aunque no queden bien, aunque sean groseras a veces. Entonces es el problema, dice, tú, no es decir, ha terminado, decía la florista, ya, ya ha terminado de trabajar. No, 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 no es eso. Es realmente muy complicado. Es muy complicado porque es parte de la base estructural de la película. Ya, no, pero es que mira, es que nosotros hemos, en nuestra pequeña, antigua infancia, se puso de moda Tagore. Tagore se puso de moda porque la traducción era de Zenobia Campulby y de Juan Ramón Jiménez. Era casi a la misma altura que podía ser, o incluso a lo mejor, mucho mejor que el propio Tagore. Pero tú dime una cosa, ahora está en la academia y nadie se asusta y dice, gilipollas. Pero antes de eso se decía gilipuertas. Y quedaba cursi, dice, no, no, y ahora qué pasa, ya está en la academia. ¿Qué pasa un poco en este domingo? Claro, y ahora no pasa nada, se escribe en la gente y lo pone. Aparece de estar equivocado, es que además... Es un gilí, es un gilipuertas. No, no, no tiene la profundidad de la palabra. Este es un gilipollas. No suena igual. Entonces, estás derivando al lenguaje y el lenguaje es ese, exactamente. Llegan a pedir un café negro, hombre, en esta película. Un café negro por leche. Un café negro. Oye, una pregunta al experto de Hobbes. ¿Por qué Hobbes tiene esa, no esa manía, porque solo lo ha hecho dos, yo recuerdo dos veces, eso de, y en tan poco tiempo, repetir la misma película? Bueno, porque le ocurre a El Dorado, que antes no lo has mencionado, y a mí me gusta más que Río Bravo, me gusta más... A mí me gusta más Río Bravo. El Dorado, me lo paso fantásticamente. Mi Río Rojo. Mi Río Rojo. En el caso de la misma, digo la misma, digo la misma. A mí me gusta más Río Rojo. Recogió todo aquello que no había podido meter en Río Bravo, y un poco como una variación musical, fue cambiando la estructura, dejando el suicidio del chico y algunos elementos dramáticos, ¿no? Bueno, esa es la razón fundamental en alguna de las películas. Le dices del Dorado. Del Dorado, con respecto a Río Bravo. El acierto del Dorado se llama Robert Mitchum. Robert Mitchum es el acierto del Dorado. Sí, nace una canción... ¿Se te va a ver mucho? Claro que está mucho mejor que... La segunda versión de Dorado hace una canción, él no quería rodarla. Él pensaba que la película era como era y no podía hacerla. Encima, él no quería rodarla ni con Danny Kaye ni con Virginia Mayo, que los consideraban unos actores espantosos. Lo que sucede es que él en esos momentos tenía unas deudas con el fisco y con los apostadores de carreras, sus amigos Gaster, terribles. Y claro, le ofreció unas cifras, unas cifras... Porque era tú con Baldwin también. Sí, sí, claro, por supuesto, que en ese momento Danny Kaye pues tenía... Y la verdad es que pasaron 18 escritores por esa película y se estrenó sin cartón de guionista la película. Es decir, nadie quiso firmar esa adaptación de película y aparecía solamente basada en una idea original de Thomas Monroe y de Billy Welder, que son los que escribieron la sinosis argumental. Esa película él la hizo exclusivamente por dinero y no veía el momento. Esta película, por ejemplo, como era Hawks, al final no la acabó deprisa y corriendo, pero es de las pocas películas que acabó casi casi en su tiempo. Le da muy lento rodando, enormemente lento rodando, porque improvisaba mucho, porque cambiaba el guión. Pero en este caso es que le aguardaba a Hemingway en Sun Valley, en Idaho, para una cacería. A la que estaban invitados Gary Cooper y su mujer, Barbara Stanwyck, y su marido que era Robert Taylor, si no recuerdo. Robert Fox y su guapísima mujer Slim. Entonces todos los que estaban en la película querían acabar pronto la película porque les estaba esperando para la temporada de caza a Hemingway. Claro, rodaba, rodaba, rodaba lento. Muy lento. Sí, pero... Y es curioso porque un director famoso por sus secuencias de acción, primero, generalmente no rodaba las secuencias de acción. Tenía un director que era Arthur Rosson, que es el que ha dirigido, Richard Rosson, que es el que ha dirigido todo lo de Nueva York, las cosas externas de Nueva York. En las secuencias de acción de Sargento York, las rodó Vincent Sherman. Bueno, eso quería decirte, que este mismo año rueda el Sargento York. Quitando Hatari es de los pocos. Así que es una fama inmerecida en este aspecto de Hawks, que no era bueno para las secuencias de acción. Era muy lento. Y él rodando era... Bueno, casi todos sus rodajes se disparaban en presupuestos. Y por eso Goldwyn le sacaba de quicio, que era un productor barato, de los que iba como Harry Conn, de los que iba con presupuestos muy ajustados. De todas formas, a Goldwyn estaba acostumbrado con William Wyler y a los directores... La razón fundamental es que él, por ejemplo, no rodaba más allá de dos horas al cabo del día por la tarde. Llegaba tarde al rodaje, ensayaba con los actores, les hacía el diálogo. Si les decían, esto no me suena bien, ¿cómo lo dirías tú? Tenía siempre un guionista en el plato que le iba cambiando las cosas. Y claro, eso es costoso en tiempo y en dinero. Además, otra cosa, además otra cosa, porque, mira, esto es algo que se me estaba olvidando. Howard Hawks tiene una virtud que yo le aprecio muchísimo, que tienen los directores que hacen cosas en el plano que no ve nadie más que el que se fija. Y que denotan hasta qué punto ha cuidado esa escena. Y voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, hay un primer plano después, mucho más tarde, donde se ve que ella tiene el anillo puesto al revés para que parezca una simple sortija de normal, ¿no? Pero hay un plano general donde él llega, Gary Cooper llega para hablar con ella y es la primera vez. Y ella, en ese plano general, sin que haya ningún insecto, dobla el anillo. Es decir, hay un cuidado especial. Y después hay una situación muy bonita, que es cuando están los siete, los ocho, en la especie de despedida de solteros, que van a cantar y todas esas cosas, en la que ella pasa por detrás. Y le ponen la mano encima del hombro al viudo. Y el viudo nota que le ha puesto la mano. Que hace muchos años nadie le ponía una mano. Exacto. Eso es lo que transmite. No de eso, hay que fijarse. Eso es lo que transmite. Esa luna de miel que cuenta el viudo es excepcionalmente prodigiosa, porque está mordiándolo por sí, el ridículo, ¿no? Pero le sirve luego, pues bueno, ahí hay una carga de profundidad que está entrenotable. De tal manera que en un plano general ha hecho que el actor, eso no le sale al actor de por sí, que el actor se dé cuenta de que le han puesto una mujer, le ha puesto una mano en el hombro. Y le ha producido un estremecimiento. Por cierto, que aquí es de los pocos guiones de Wilder en el que no se mete con Freud, porque cuando cita el anillo que le devuelven, un magnífico detalle de guión, le da aprovecha para explicar a Freud y es de las pocas veces a las que no le tocó el pelo, ¿no? En este libro también lo cuenta, más que por mis películas me preguntaron siempre en toda mi vida cómo era Freud. Y te lo dio el día de... El hecho de su casa. Bueno, el hecho, ¿no? Eso usted, dígale al señor este, el periodista. Sí, sí, sí. Está levantando al periodista también, así. Sí, ese fue su entrevista. Eso es todo lo que vio de... Hombre, le dio tiempo de ver cómo era el famoso sofá, cuenta, que yo lo he visto cuando estaba en Viena, viéndolo en la casa, que ahora es un museo. Sí, sí. Y cómo era el sitio donde comía, que es la habitación que me dio, pero lo bonito es que lo cuente. No creo que estuve a más de 30 segundos. Es lo que siempre me han preguntado. Y no lo ha olvidado, Wilder, ¿eh? Sí, pero ese es el equilibrio entre lo que decías antes de puesta de escena. Pues esa secuencia maravillosa, la de la cita de Ricardo III, bueno, no solamente es que está maravilloso, curiosamente bien escrita y dosificado, y cómo lo dice Cooper, sobre todo si ves la versión original, que es magnífico concretamente, cómo lo recibe Stanwyck y la importancia que va a tener ese anillo, pues prácticamente, que es un anillo barato y que ha ido casi en un impulso compulsivo a comprarlo de madrugada. Oye, y ahora, como dicen todos, yo también...